Estamos yendo a la cancha del GPI Fortune, el equipo donde juegan nada más y nada menos que el Pocho Lavesi y Javier Mascherano. Sí, el Pocho Lavesi y Javier Mascherano. Hoy es el anteúltimo partido que juegan antes de irse de China, el último de local. Mascherano ya confirmó que se va para estudiantes, el Pocho Lavesi todavía no dijo nada. Si lo encontramos se lo vamos a preguntar en exclusiva para un topo por el mundo. A pesar de que estén haciendo dos grados bajo cero, como verán estoy de manga larga, pero de todas maneras el clima nos acompaña un montón porque no está contaminado. Miren lo azul que está el cielo. La cancha del GPI está a unos 50 kilómetros de Pekín en una ciudad que se llama Lan Phan. De hecho está en otra provincia, en la mismísima GPI, que es como el conurbano de Pekín. Nos tenemos que tomar un tren. Ya estamos arriba del tren, fue una odisea para poder entrar entre conseguir el pasaje, la fila, los controles de seguridad. Y tenemos compañía, no estoy solo, está acá Bianca. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu primera aparición de un topo por el mundo. Y la tenemos allá a Constanza. Buenas. Vamos a la estación de Lan Phan. Recontra Oscuro, la nada, misma. Tenemos que tomarnos otro colectivo que no tengo ni idea cuál es, para ir a la cancha. Tiene más huevo que mascherano esta tortilla. Vamos a probar el riquísimo champing, esta especie de tortilla china antes de ir a la cancha, nutrirnos un poco y seguir esta hora en bondi que nos falta. Mea estadio, 30.000 personas entran ahí adentro. Casi lo mismo que en la cancha de Argentinos Juniors. Vamos a conocerlas, tirrancioso. Estamos comprando las entradas de reventa. 160, serían 50 y algo dio 3. Sí, compramos. Por mí sí. Vamos a probar si las entradas son postas. Bueno, pasamos. Primer control adentro. Te piden pasaporte para entrar a la cancha. ¿Tener? Sí. Nos acaban de sacar el termo con agua caliente. Tenemos que ir a dejarlo en un locker, aparentemente. Y después ir a buscarlo. Por tener la camiseta argentina, casi no me dejan entrar porque supuestamente creían que estaba entrando con la camiseta de otro equipo. Y me preguntaron 20 veces de quién era. Y les expliqué de que venía a ver a la Bessi y a Mascherano, que son de Argentina y que por eso traía esta camiseta. Todo es difícil, pero ya estamos casi en la cancha. Nos falta comprobar si las entradas son realmente oficiales. Es el momento de la verdad. No se aceptarán el ticket. ¿O no? Ya estamos adentro. Pasamos. Nótese el brillo resplandeciente de esos mármoles en una cancha. Se han hecho sentir muy bien, así que les deseo todo lo que van en el futuro. Ojalá podamos ver en los próximos años luchando por cosas importantes a este equipo. Muchas gracias y éxito. ¡Vamos, vamos! Vamos, Argentina. ¡Maladuna! ¡Tiene que maladuna! ¡Mais chido! Acabamos de clavar los trapos. Es un partidazo porque el equipo que se enfrenta al GP y Fortune es el Guangzhou Evergrande Que es el equipo más grosso de China Desde el año 2011 hasta el 2017 salieron campeones consecutivamente El año pasado perdieron la racha y salieron segundos Esas banderas tienen los dibujos de la Besi y Mascherano Y nunca mueren Hay como un proceso de diálogo entre las tribunas Una especie de hola Don Pepito hola Don José pero de la barra brava Empezó el partido Acaba de meter un gol el equipo del Guangzhou, el otro equipo Dirce por la can United A ver la superficie porque no Todos ellos en la región Hemos licitado V certeza ¿Este chabón soy yo pero en versión china? ¡Lo amo, lo amo! ¡Gordo, te amo! ¡Winey! ¡Adaio, tú! ¡Chapi! ¡Saulima! Segundo gol del Juancho Weber Grande Tenemos un partido deplorable, señoras y señores Lo loco acá es que los clubes no tienen socios, es como en Europa, tienen dueños El GPI es de una constructora y el Guangzhou Evergrande es de Taupao De Alipapa, de la persona más rica de todo China, de Jack Ma China todavía no desarrolló tanto la cultura del fútbol, es lo que quieren hacer con la Superliga Pero el fútbol es profesional recién desde el año 94 Y esta Superliga que están jugando ahora se creó en el 2004 Este equipo, por ejemplo, lo hicieron en el 2010 O sea, no está eso de decir Mi viejo es hincha del GPI o es mi identidad del barrio Pero de a poco lo están consiguiendo De todas maneras pensé que iba a haber muchísima menos gente Y hay bastantes, es un partido importantísimo Y se siente, se vibra, se percibe la pasión de los chinos en el fútbol Qué grande lo que le hicieron a este cartel a Mascherano y qué tremendo topo error el que lo escribió Muy loco que fue el entretiempo, dejamos la mochila en el asiento, volvimos y acá está, pues China ¿Cuál? 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 Jajajaja Yoshi Otro gol más del Juancho Pierde GPI por 3 a 0 ¡Amergo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pocho a la Besi! ¡Gol! ¡Gol! Acaba de terminar el partido Perdió el GPI 3 a 1 Nos preguntamos si el Pocho a la Besi y Mascherano se acercaran a saludar ¡Ya lo veremos! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Estamos yendo al hotel donde van a estar con algunos de la hinchada Vamos a ver si nos los podemos encontrar Estamos en el hotel donde se quedan Mascherano y la Besi y ya suena casi a acoso periodístico Acabamos de pedir una pizza en el hotel Este se trajo la compu para esperar a la Besi Están jugando el jueguito Finalmente desistimos a la espera muchísimas horas en este hotel Ya nos colabamos una pizza La Besi y Mascherano no aparecieron Nos volvemos a Pekín y así damos por terminado este capítulo de Un Topo por el Mundo Pero hay una llapa, les voy a dejar el saludo que hizo el Pocho a la Besi la otra vez que lo fui a ver contra el Pekín Rengé y nos vemos en la próxima ¡Saludos para Un Topo por el Mundo! ¡Bien! 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 ¡Bien!